Shalom, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, shalom. Habla Raza Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Juda, de su Majestad, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, son las 12 con 21 minutos AM, hoy es martes, septiembre 5, 2017. Y continuemos aquí con, bueno esto sería la segunda parte, aunque no necesariamente es una serie, sino que el segundo, nos referimos a que esta es la segunda grabación o presentación, en relación a la lectura semanal Rastafari número 50, titulada en el Amárico, Bekebachem Gizeh, titulada en el hebreo Ki, Tabo, y la cual inicia en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 1, finalizando con el capítulo 29, versículo 9. Y pues esta lectura Shabbat de sábado, Rastafari número 50, Ki Tabo, es la cual corresponde el sábado de septiembre 9, 2017, y pues en el español la lectura es titulada, cuando hubieras entrado, cuando hubieras entrado, cuando hubieras entrado, entonces para esta presentación en particular, tenemos preparado dirigirnos al libro del profeta Eremías, el capítulo 3, y específicamente el versículo número 16, ahora, es curioso porque hasta este último minuto, la mera verdad que no teníamos, no teníamos, o sea, sabíamos que estaba como interconectado con el estudio, pero no podíamos necesariamente calcular, o distinguir, o notar, un aspecto así que fuera como, que fuera muy claro y muy evidente, que fuera muy obvio, pues, para relacionar lo que es el tema, o los temas que se encuentran en el estudio Shabbat cuando hubieras entrado, es decir, Ki Tabo, y pues esta, esta referencia que traemos al frente, dentro del libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 16, pero antes de oprimir el botón para encender, pues, la cámara, nos dimos cuenta de la conexión, al menos, un aspecto, o un detalle dentro de las muchas conexiones que podemos, pues, marcar o hacer notar para que, para que quede, pues, claro que hay relación. Entonces, empecemos primero leyendo el versículo 16, capítulo 3, libro del profeta Jeremías, el cual dice, Y acontecerá, que cuando os multiplicaréis, y creceráis en la tierra en aquellos días, dice Jehová. Entonces va a acontecer que cuando multipliquemos, disculpen, y creciéramos en la tierra en aquellos días, dice Jehová, no cedirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. Entonces, veamos aquí. Lo voy a repetir. Y acontecerá que cuando os multiplicaréis, y creceréis en la tierra en aquellos días, dice Jehová, no más cedirá, o no cedirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. Ahora es interesante porque la palabra para decir aquí que dice Jehová, la palabra es siempre utilizada para describir, no nomás el decir como, o sea, en el hebreo para decir hablar es amar, pero para decir, esta palabra que en el español encontramos que dice dice, en el hebreo en lugar de decir dice, pues dice, bueno, la verdad que no me acuerdo ni siquiera la palabra que se utiliza, pero es el significado de la palabra en este lugar, no es nomás hablar así, hablar la palabra la cual en el hebreo es amar, sino, es, es, y no sé ni cómo decir oracle en español, oráculo quizás, no sé, se me hace que, esto es algo que voy a tener que, que voy a, vamos a tener que investigarlo aquí un poco más, a ver, oracle, oracle, para empezar, oráculo, bueno, oráculo, ahora, de hecho, lo bueno que ya tengo aquí abierto el programa, nos dirigimos a Jehová, Maya, número 3, versículo 16, a ver, nos disculpamos la mera verdad que no, no tenía, no, no me acuerdo que era la palabra que se utilizó aquí, entonces, la palabra es neum, creo que era neum, sí, miren, aquí está el ejemplo, o sea, la palabra para decir, para decir, y Jehová habló, o Jehová dijo, es amar, amar, pero la palabra que, en este caso, que se usa, debes de decir, dice, dice Jehová, es neum, entonces, está raro esto, es el H5002, y el cual, significa, ha dicho, pero hay una, o sea, una diferencia, declaración, declaración, de profeta, a ver, dice, bueno, se me da que me equivoqué, a ver, la raíz, disculpen, neum es la palabra que se utiliza, la raíz de neum es naam, la cual es el, la concordancia es el H5001, y esta significa, naam significa, dice aquí, el murmurar, el hablar con una lenta voz, el, el, la, la, la voz especialmente usado de la voz de Dios, por la cual, a través de la cual oráculos revela a los profetas, entonces, más o menos ahí se entiende lo que intenta decir, en otras palabras es muy insignificante, porque, al decir, aquí que Jehová dice, no es nomás un dicho, así como cualquiera, es una, es un oráculo, es una, una palabra que, que entrega Jehová, a, al profeta, en este caso el profeta Jeremías, y acontecerá, que cuando os multiplicaréis y creceréis en la tierra, en aquellos dice, entonces, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto, de Jehová, entonces, lo, lo curioso es que, en, en el estudio, este Kitabo, una de las cosas que, aseñala la escritura, es que, el incrementar, el incrementar y el crecer, por ejemplo, empieza diciendo, a ver, aquí en un ejemplo dice, dice, Egipto, allá pocos, mira, dicen, entonces hablarás, y este es el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 5, donde dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un siro a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y peregrinó allá, con pocos hombres, con pocos hombres, ahí creció, en, en gente grande, fuerte y numerosa, entonces, los egipcios lo maltrataron, pero, no recuerdo exactamente donde dice, pero, la indicación, es, es que cuando hubiéramos crecido, y multipliquemos, el peligro es, de, olvidar a Jehová, porque entonces, ahí es cuando hubiéramos, eh, cuando no más se dirá el arca del pacto de Jehová, cuando ya es, ya seamos grandes, pues, de hecho, Arameo, o siro, porque Arameo y siro es, es lo mismo, si no estoy equivocado, de hecho, lo revisaré aquí, Arameo y, y, y siro es lo mismo, y, y significa exaltado, a ver, Génesis, Génesis, Teotronomío, capítulo 26, versículo 5, aquí donde nos dice, Aramí, H761, y, significa, pues, Arameo, Aramite, Aramita, Arameo, Siriano, o siro, a ver, exaltado, dice, Arameo, o siro, exaltado, una persona de Aram, o de Siria, ahora dice, Arameo, dice, de, habitante de Mesopotamia, que más, que más, bueno, ahora iremos a la raíz de Arameo, o siro, y es el H758, y, significa, Aram, se traduce, o se expresa, Aram, lo cual, significa, las altas tierras, Aram, o Siria, los habitantes, de ese lugar, a ver, uso, bíblico, exaltado, también, básicamente, nos da la misma significancia, el ser alto, el estar arriba, alta región, región alta, Mesopotamia, Arameo, Siria, siro, Arameo, y, a ver, bueno, con esto, nos da, al menos, una, una idea, de, 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 a lo que, a lo que vamos, el peligro, es de que, cuando, multipliquemos, y crez, y crezcamos, se nos olvida Dios, entonces, ahí es donde, ocupamos, la, el, el, el recuerdo, y el, y el, y el, el trato, para, que seamos humildes, otra vez, y es cuando entramos a Egipto, cuando estamos bien crecidos, entonces, o exaltados, y entonces, es cuando, llegó a Dios, nos, nos envía, a, un recordatorio, para, eh, que no olvidamos, el camino, y a donde vamos, y quienes somos, entonces, es, eh, me disculpo por no poder hacer la conexión así, y con, con la más alta claridad, pero es que no recuerdo las escrituras, con, eh, precisamente, donde se encuentran, porque no he estudiado, eh, tanto, no más, no más, no sé por qué, sentimos que, que debemos traer al frente, eh, estos mensajes, bueno, si sabemos, es por qué, porque tenemos ya muchas cosas en mente, las cuales, gustaríamos comunicar, y si más pasa el tiempo, menos posibilidad de poder comunicarlas, y ahorita que hay la oportunidad, pues, lo haremos, entonces, dice, y acontecerá que cuando os multiplicaremos, y creceremos en la tierra, ahora, en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ahora, no se dirá más, o sea, no nos vamos a acordar de la arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni pensemos en ella, en nuestros corazones y mentes, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más, ni se hará más esto, nada de esto se hará, no se hará qué, no se hará el visitar, el acordar, y que venga en pensamiento, y no diremos, no más, el arca del pacto de Jehová. Ahora, la forma en que se conecta, muy claramente con, con el estudio, es, es porque aquí iniciando dice, y será que cuando hubieras entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y poseer, y la poseeras, y habitares en ella, entonces tomarás de las primicias, de todos los frutos de la tierra, para que sacares de tu tierra que Jehová tu Dios te da, y lo pondrás en un canastillo, y irás al lugar que Jehová tu Dios escogiera para hacer habitar ahí su nombre. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir al lugar que Jehová nuestro Dios escogiera para hacer habitar ahí su nombre. Y que es, que es lo que leímos acá, no más, haremos estas cosas, no trabajaremos en, ni la visitarán. La razón que digo, no trabajaremos, es porque cuando dice, ni se hará, sí significa mucho, porque dice, no se harán estas cosas, ¿qué no se hará? No la visitaremos. ¿Qué tiene que ver el visitar? Pues porque aquí nos da la indicación que iremos al lugar que Jehová, visitaremos el lugar que Jehová Dios escogiera para hacer habitar ahí su nombre. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a entregar las primicias de todos los frutos de la tierra que sacaremos, de la tierra que Jehová Dios nos da, y los pondremos en un canastillo, y visitaremos, o iremos al lugar que Jehová Dios escogiera para hacer habitar ahí su nombre. Ahora, ¿todo esto de qué viene? Viene del hecho que, y será que cuando hubieras entrado en la tierra que Jehová, tu Dios, te da por heredad, cuando entremos a la tierra que nos da por heredad, y la poseyeremos, y habitarmos en ella. ¿Qué sucede después de todo esto? Entonces tomaremos las primicias de todos los frutos de la tierra. ¿Qué significa esto? Multiplicar y crecer. Entonces, cuando eso suceda, es cuando no debemos de olvidar a Dios. En ese tiempo, es cuando debemos de hacer lo contrario a lo que dice aquí. No más se dirá el arca del pacto de Jehová. No debemos de decir, hemos multiplicado y hemos crecido. Así es de que, acordarnos el pacto que tenemos con Jehová. Y no vendrá el pensamiento. Sí tendremos que pagar nuestras deudas. Ni se acordarán de ella. Debemos acordarnos en la mente y en el corazón. Ni la visitarán. Debemos visitar a todo esto, al lugar que Jehová Dios escogiera para hacer habitar ahí su nombre. Ni se hará más. Sí haremos esto. Porque si no hacemos esto, entonces hay maldición. Y este estudio, Kitabo, en gran parte, habla de las maldiciones. De hecho, por la mayoría del estudio, habla de bendición y maldición. Pero la cosa de las maldiciones es que por mucho, son más numerosas que las bendiciones. Ahora, habiendo dicho eso, nos dirigimos aquí al capítulo 29. Libro de Deuteronomio, el último versículo dice. Guardarás, pues, las palabras de este pacto y las pondrás por obra, para que prosperáis en todo lo que hicieras. Entonces, sí es de gran significancia. A ver, vamos a ver. Vamos a revisar aquí nuestras escrituras en inglés rápidamente a ver si encontramos algo que gustaríamos comunicar. A ver, bueno, con eso basta. De acuerdo a eso. Ahora, regresemos a Eremías capítulo 3, versículo 16. Ahora, con esta referencia, encontramos que las Biblias que tenemos nos dirigieron a otras referencias, las cuales vamos a comunicar. Y encontramos que todo esto es en relación a esos versículos en los cuales nos estamos enfocando. Es decir, las primicias, los primeros frutos de la tierra y el lugar que escogiera Jehová nuestro Dios para hacer habitar ahí su nombre. La primera referencia que vamos a visitar o al lugar que vamos a ir se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 65. Y es el versículo 15, si no estoy equivocado. Y dice, Y dejaráis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y el Señor Jehová te matará. Y a sus siervos, nosotros quienes les sirvamos, llamará por otro nombre. Entonces, el lugar que escogiera para hacer habitar ahí su nombre. Recuerden eso. O sea, con la desobediencia viene maldición y con la maldición viene castigo. La maldición es en parte el castigo. Pero nosotros, sus hijos, es castigo y no es condenación. No es condenación perpetua. En otras palabras, es castigo igual a corrección. Son pues unas nalgadas, se podría decir, de por parte del Padre para hacer la corrección en el Hijo. Pero no es la condenación perpetua. Compasión y misericordia demuestra Jehová Dios a nosotros, sus hijos. Aunque debe haber corrección para alinearnos en pos del camino al cual debemos seguir. Entonces, y dejaráis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y el Señor Jehová te matará. Y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Bueno, o de hecho continúa diciendo. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Entonces es curioso porque las primicias de la tierra que nos da poseer, heredad y en la cual habitemos. Las primicias de los frutos que entregaremos también son las primeras, los primeros dolores de parto que tenemos al recibir. Pues maldición, así igual que bendición. Como dice aquí. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque hay aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. ¿Por qué? Porque todos estamos mal. Pero nacemos de nuevo. Y entonces hallamos salvación. Ahora, habiendo dicho eso, nos dirigimos a otra referencia. Y incluso es en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 62, capítulo 62, versículo 24. A ver, algo está mal aquí porque... Ah, no, sí, versículo 2. Creía que decía en versículo 21. Dice, profeta Isaías, capítulo 62, versículo 2. A ver, dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Entonces, muy importante, otra vez tenemos referencia a un nombre nuevo. Es decir, en relación a ese dicho que hemos estado repitiendo continuamente, que encontramos en Deoronomio, capítulo 26, que dice, En el lugar que Jehová tu Dios escogiera para hacer habitar ahí su nombre. Ahora, nos vamos a dirigir... A ver, el versículo 4 creo que tiene relación donde dice, Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más asolamiento, sino que serás llamada... Es, ef, ef, ziba, y tu tierra beulá. Porque el amor de Jehová será en ti, y tu tierra será casada. Bueno, no sé por qué leímos eso, pero... Pero... Creo que tenía algo de relación. A ver... Ah, aquí donde dice, y llamarás... A ver, este es el libro del profeta Iseas, capítulo 12... No, capítulo 62, disculpen, versículo 12, el cual dice, Y llamarás... Y llamarles... An, pueblo santo... Esto es muy importante, dice... Y llamarles... An, pueblo santo... Redimidos de Jehová... Y a ti te llamarán ciudad buscada, no desamparada. Entonces, todo este capítulo es en relación a Sion y todo esto. Pero el punto que queremos traer al frente es... No llamarán a Sion ciudad desamparada, sino ciudad buscada. Buscada. ¿Por qué? Porque como hemos estado diciendo, lugar que Jehová tu Dios escogiera para hacer habitar ahí su nombre. Que es un misterio. No es revelado hasta el momento que es revelado. Ahora continuemos con... A ver, tenemos aquí una última referencia. Y es en el libro del profeta Iseas, todavía. Y en el capítulo 43, específicamente. A ver, capítulo 43, versículo 18, creo que es el mismo, dice... No os acordáis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque él hace cosas nuevas. Ahora, no estoy seguro porque traje al frente este versículo. Pero, pues, bueno, que así sea. Algo tenía de significante esto. Pero, bueno, sea como sea. Ahora continuemos a la última referencia, la cual no se encuentra en nuestra Biblia. Pero es referencia al libro de Macabeos, segundo Macabeos, o segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versículo 1. Entonces, y con eso finalizaremos, al menos, esta presentación. Ahora, esto es en inglés, así es de que, haremos una traducción improvisada. Tengan paciencia. A ver. Ah, aquí está, de hecho. Segundo Macabeos, capítulo 2, versículo 1. Y no sé hasta dónde. Sí, creo que, bueno, haremos lo mejor que podamos. Dice, uno encuentra en los récords de Jeremías, el profeta. Uno encuentra en los récords que el profeta Jeremías ordenó a aquellos quienes, o bien, quienes estaban siendo deportados, que no se les solicitó a ellos, que tomen algo de las llamas, de la lumbre, que tomen un poco de las lumbres, as has been told, así como ha sido dicho. Y que el profeta, después de entregarle a ellos la ley, y que el profeta, después de haberles entregado a ellos la ley, los instruccionó a aquellos, o a ellos, quienes estaban siendo deportados, que no se les olvidara los mandamientos del Señor, not to forget the commandments of the Lord, nor to be led astray, ni tampoco que se fueran del camino extraviados, in their thoughts, en sus pensamientos, upon seeing the gold, sobre el ver, el oro, and the silver, y la plata, o statues, o más bien las estatuas de oro, y de plata, y sus adornamientos, con lo que esté adornado, and with other similar words he exhorted, y los exhortó con otras palabras semejantes o similares, them that the law should not depart from their heart, que la ley no debía de partirse de sus corazones, it was also in the writing that the prophet, también estaba en los escritos, o en la escritura del profeta, having received an oracle, habiendo recibido un oráculo, como hemos estado mencionando, ordered that the tent and the ark should follow with him, que ordenó que la tienda, y el arca, debía seguirlo a él, es decir, al profeta Jeremías, and that he went out to the mountain where Moses, y que él fue, salió hacia afuera, hacia la montaña, en la cual Moisés had gone up, and had seen, en la cual Moisés había subido, y había visto la herencia, inheritance of God, de Dios, and Jeremiah came and found a cave, entonces Jeremías llegó, y encontró una cueva, and he brought, y él ahí trajo la tienda, y el arca, y el altar del licencio, y él selló, la entrada, aquellos, some of those who followed, y algunos de ellos, quienes lo siguieron, habían subido, para marcar el camino, pero no lo encontraron, cuando Jeremías, se aprendió de esto, se dio cuenta de esto, él los, los rebuked them, and declared, no sé cómo se dice, rebuked, a ver, permítanos un segundo, vamos a buscar esa palabra, rebuked, 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 los repren, a ver, reprensión, reprender, los reprendió, los reprendió, entonces, cuando Jeremías aprendió de esto, lo reprendió, y les declaró a ellos, el lugar, será desconocido, hasta que Dios, reúna a su pueblo, juntos, otra vez, y enseñe su misericordia, entonces, aquí está, Jeremías aprendió, de que estos, lo querían seguir, pero no encontraron el lugar, lo, lo siguieron algunos, pero, para marcar el lugar, pero no lo encontraron, entonces, Jeremías se da cuenta de esto, y los, los reprende, y les declara, que el lugar, será desconocido, cuando nadie sabrá del lugar, hasta que Dios, los reúna, y, a su pueblo, juntos, otra vez, y enseñe misericordia, entonces, el Señor, enseñará estas cosas, y, y la gloria del Señor, y la nube, va a aparecer, así como, se le fueron demostradas, en el caso de Moisés, y a Salomón, cuando preguntó, en el lugar, cuando preguntó, que el lugar, sería, debía de ser un lugar, muy, específico, que preguntó, que el lugar, fuera un lugar, especialmente consagrado, a ver, bueno, con esto voy a, pausaré, pero el punto es de que, si han, ya se me olvidó, pero es que si, si han estado escuchando, esta presentación, y la que hicimos anteriormente, entenderán, porque es que, todo esto, y como se relaciona, todo esto, pero, por lo pronto, pues, con eso, pausamos, Salomón,